Bueno, esta es una de las series que más se está esperando realmente. Júpiter es el planeta de la suerte, de la expansión. Es como un regalo que nos dan los dioses y los dones que tenemos, las cosas que se nos dan bien en este mundo a ser. Es la forma en la que podemos expandir nuestros propios horizontes y también el lugar de nuestra suerte. Aquí en el signo donde esté tu Júpiter es donde encontrás tu suerte. También es el área de nuestra vida donde nos sentimos realizados, donde encontramos el sentido a nuestra vida. Y es aquel lugar donde podemos sentirnos bien con nosotros mismos mediante entregar a los otros nuestra bondad. Es como en qué lugar o en qué aspecto de las cosas podemos expresar nuestro Papá Noel, el Papá Noel que está dentro nuestro. En qué regalos podemos entregar al mundo. Y también qué regalos nos dieron los dioses, qué fortalezas nos dieron. Bueno, Júpiter nos da un don muy particular a cada uno, según donde esté. Y además esta energía yo diría que hay que tenerla muy presente en nuestra carta. O sea, saber dónde está realmente tu Júpiter, en qué lugar y en qué casa. Porque son aspectos que hacen a nuestra propia felicidad. Si Júpiter no está contento, o sea, si las áreas que Júpiter nos está pidiendo que desarrollemos, que seamos, no están cubiertas, nos vamos a sentir quizá deprimidos, tristes y con una sensación de que la vida está en nuestra contra o que no estamos siendo autorealizados. Que no estamos pudiendo hacer las cosas que vinimos a hacer a este mundo. Entonces, es como que la felicidad, digamos, tu felicidad está conectada con dónde está Júpiter. Es el planeta de la positividad, de la expansión, de las cosas buenas, del disfrute, de la despreocupación, de pasarla bien, digamos. Y también de encontrar sentido a la vida y a las cosas. Hola, Júpiter en Tauro. Bueno, con Júpiter en Tauro lo que más se te da bien es el arte, ¿no? Que Venus rige al signo de Tauro. El arte y todo lo que tiene que ver con embellecer las cosas. Hacer cosas con las manos, las manualidades. Y también todo lo que tiene que ver con las sensaciones. Las sensaciones, los cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto. Todo lo que tiene que ver con eso. Estas personas tienen el don del refinamiento y la capacidad de identificar el refinamiento. O sea, estamos hablando de trabajos donde se requiere un gusto por esas cosas o detalle en eso. Las carreras que más van a beneficiar a esta gente son, por ejemplo, diseñador, sommelier, catador, ¿no? Algún arte, cualquier arte, puede ser pintura, escritura, música. Porque ahí es sensibilidad en el oído. Me he olvidado del oído. Como está también en el diseño, puede ser arquitectos también. O todo lo que tenga que ver con el refinamiento o el uso de los sentidos. El buscar la forma más delicada o la forma más bella en que las cosas pueden estar. También puede ser el hecho de conservar cosas que tienen que ver con la tradición. Porque Tauro es un signo de tierra. Entonces le interesan todas las cosas concretas a cuidar las cosas. Quizás restaurador o alguien que cuide un museo o que tenga que ver con todo eso. O también expertos en el arte. Críticos de cine, críticos de pinturas, de arte de escritura. Pero sobre todo las cosas que tengan que ver con manifestar físicamente la fineza. Y manifestar también físicamente algo. O sea, hacer algo físico. Hacer una pintura. Hacer un baile. Hacer un edificio. Hacer una película. Todo lo que tenga que ver con meterse con las manos a crear en el mundo. Bueno, además también como Tauro tiene que ver con la casa 2. Que es las posesiones materiales y la fortuna. Tener Júpiter acá marca a una persona que va a estar sonreída por la fortuna material. Por la fortuna económica. Vas a tener mucha abundancia en tu vida. Te va a venir el dinero muy fácil. Y también vas a tener una habilidad para manejar el dinero con facilidad. Poder usar los recursos bien. Y estas personas van a tener su suerte cuando sacan su lado más conservador. O su lado más reservado y persistente. Perseverante. Pero tranqui. Cuando las cosas están ordenadas. Cuando las cosas están bellas. Las cosas están en su lugar. En su lugar correcto. Ahí nos va a sonreír la suerte. También marca una persona que tiene alguna habilidad artística. Algún don artístico tiene. Hay que explorar mucho. Tener Júpiter en Tauro. Significa que las artes están con vos. Están de tu lado. Tanto si sos artista. Como si tu trabajo tiene que ver con el arte. Yo diría que explores esas cosas. Recordemos que Júpiter no necesariamente significa las energías que traemos. No son las energías que somos. Ni como pensamos. Ni siquiera como nos presentamos al mundo. Son las energías en donde los dioses nos dicen. Si vas por este camino. Si vas por acá. Te va a ir bien. Si usas este tipo de energía. Los dioses te van a sonreír. Las cosas te van a salir bien. La suerte te va a llegar. Y también todo lo que tiene que ver con las tradiciones. Y las culturas antiguas. Las culturas del pasado. El arte del pasado. Y todas las cosas que se reflejan de ese arte en cosas concretas. Ahora pueden ser, como ya dije, en cosas de un museo. Pinturas, esculturas. O incluso en la arquitectura histórica. No sé. Cada Júpiter en Tauro encontrará su lugar de tradición. Bueno, estas personas sí van a tener que un poco trabajar duro. para obtener esa riqueza que les viene. Pero va a venir. Esa abundancia. Ese dinero va a venir a sus vidas. ¿No? De a poquito, de a poquito se va a construir una fortuna material. Propiamente material. La abundancia. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Júpiter en Tauro. Y hasta la próxima.